Días pasados, nuestros abuelos y residentes disfrutaron de una mañana de actividad física en nuestra pileta, en el marco de un programa de ejercicio y actividad física que llevamos a cabo en SIVA. Se gestó como un reto planteado desde el área médica y administrativa como una herramienta para introducir la rutina del ejercicio físico frecuente y adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros abuelitos, a partir del convencimiento de las bondades de la actividad física a cualquier edad, con sus particularidades en ancianos dependientes y de la formación y la experiencia compartida entre ellos, el personal y nuestro quinesiólogo. El agua ofrece un espacio donde el peso del cuerpo se siente menor y por lo tanto las personas con problemas de movilidad se sentirán más seguros. Por ello pueden realizar determinados ejercicios que fuera del agua no podrían, así como alargar las sesiones de terapia. De esta manera estamos convencidos que las piscinas en las residencias para mayores están siendo cada vez un servicio más demandado por residentes y familiares. Este tipo de instalaciones mejoran la calidad de vida física y psicológica de los ancianos a través de diferentes actividades generalmente practicadas en grupos. Por todo lo anterior, una piscina en nuestra residencia para mayores es algo muy positivo que solo aporta beneficios y contribuye a elevar el nivel de felicidad de nuestros ancianos.